Hola, ¿cómo estás? Bienvenido, bienvenida a mi canal de dibujo. Mi nombre es Sofía. En esta ocasión les traigo una nueva clase del curso de dibujo intermedio. Ya sé que estamos con el proyecto de las naranjas, pero aprovechando que es Halloween vamos a trabajar un poquito de anatomía, vamos a trabajar un cráneo, vamos a hacer todo el boceto hasta culminar el trabajo en grafito. Vamos a usar el 2B, el 4B, el 8B. Esos son los tres lápices que vamos a ocupar. Una cerulleta, goma y hoja opalina. Bueno, para ayudarnos vamos a utilizar un vidrio de un marco de fotos cualquiera que coincida con el tamaño que vamos a trabajar, que en este caso es 21x29, un A4. Bueno, nada más, espero que te diviertas. Recordá que podés suscribirte, regalarme un like y compartir estas clases que ayudan muchísimo. Si te haces miembro del canal me ayudas a mí a poder seguir generando estas clases gratuitas. Te pido disculpas por la demora entre clase y clase. Lo que pasa es que estoy con muchísimo trabajo e intento buscar el espacio para poder realizar estas clases que son tan importantes. Así que bueno, nada más, empecemos a trabajar que es para eso lo que estamos y muy buen Halloween. Aprovechemos que es Halloween y trabajemos un poco el cráneo. Así que bueno, te dejo un beso enorme y empecemos a trabajar. Por motivo de Halloween vamos a trabajar con esta calavera. Lo primero que tenemos que pensar es de qué tamaño vamos a hacer nuestro trabajo. En este caso nosotros vamos a trabajar con una hoja A4 que es el mismo tamaño de la impresión. Esto nos va a ayudar a ver la proporción que tenemos que usar en cuanto al tamaño de dibujo, en cuanto al lugar, en qué parte de la hoja vamos a hacerlo. Igualmente, siempre que vayas a hacer un dibujo no es necesario que sea exactamente en el mismo lugar. Vos podés cambiarlo si querés. Lo podés correr por el costado o podés ir modificando. En este caso, lo que vamos a hacer es dejarlo en el mismo lugar. Vamos a dejarlo en el centro para que sea la figura central. También vamos a empezar a pensar qué hay en los espacios en donde no hay calavera. No solo voy a fijarme en la calavera, sino que me voy a fijar en los espacios en donde no está la calavera. En esta ocasión a mí me gusta ocupar el vidrio. El vidrio es de un marco, de un portarretratos. Cualquier vidrio de un marco portarretratos también puede servir un papel film, un papel transparente. Te puede servir también para hacer este trabajo, papel de cálculo, lo que quieras. Para empezar a intentar dibujar sobre, con un marcador, la figura. Intentar a ver qué figura podemos ver. Cuáles son las partes principales en nuestra calavera. En este caso yo sé que tengo la figura. Lo lateral sería más o menos tenemos, miren. Obviamente a esta calavera le falta un pedazo, le falta la mandíbula inferior, entonces no es una calavera completa. En este caso vamos a dibujar una calavera incompleta. Más o menos ahí sería lo que es el borde. Los bordes podemos visualizarlos sin hacerlo directamente en nuestro papel. Entonces yo sé que es más o menos parecido a un círculo. No es un círculo exacto, pero es más o menos parecido a un círculo lo que estamos haciendo. Entonces eso nos va a dar una pauta de qué figura tenemos que hacer en nuestra hoja. Y si yo me pongo a pensar más o menos la división en mitades, si yo pienso en la mitad de la hoja, la mitad vertical, más o menos la mitad sería por acá aproximadamente. No tan detallado, sino aproximadamente. Igual intenten medirlo aunque sea a ojo. Pensemos eso, siempre intentar medirlo aunque sea a ojo. No tiene que quedar exacto, pero tiene que quedar más o menos parecido. La mitad vertical vendría a ser más o menos por esta altura, supongo yo, aproximadamente. La mitad vertical. O sea, la parte vertical dividida a la mitad, ¿sí? Ahora estoy dudando de si es la mitad vertical o la mitad horizontal, como se dice. Bueno, no importa, ustedes me entendieron. Lo que estoy queriendo decir ya me lo entendieron. Ahora podemos guiarnos de otra cosa, ¿sí? ¿Qué podemos pensar? ¿En qué parte está la parte más alta? ¿En qué parte van ubicadas los ojos? ¿Sí? Siempre pensando en que nuestro formato nos da la pauta de la ubicación de lo que estamos haciendo, ¿sí? No importa si no coincide. Ponerle, si vos querés hacer más grande el dibujo, siempre trata de permanecer en la misma forma, ¿sí? En una forma rectangular. En este caso sabemos que es 21 por 29, entonces yo sé que tengo que mantener esas proporciones para que las estructuras no cambien, ¿sí? Si yo quiero cambiar las estructuras, bueno, no hay problema. Podemos cambiarlos, pero las guías ya no van a ser las mismas, ¿sí? Entonces siempre pensemos en eso, en que si queremos pasar a una imagen más grande y no queremos ponernos a hacer toda la cuadrícula, tenemos que mantener las proporciones como para seguir más o menos las mismas dimensiones, ¿sí? Ahora yo sé que más o menos los ojos van por acá, ¿sí? Bueno, la cuenca de los ojos, porque los ojos no están, no están misiela los ojos, ¿no? Entonces yo ya sé más o menos en dónde van ubicados los ojos, sé en dónde va la cuenca de la nariz. Encima es, tiene su forma particular, ¿sí? Yo sé que acá en el círculo medio deforme que hicimos al inicio está metido para acá, en dónde va el pómulo. También sé que tengo los dientes, los que quedan, ¿no? Porque faltan todos los que están ahí. Y tengo el otro pómulo y acá tenemos el músculo, ¿sí? Acá, bueno, no hay músculo, el hueso, ¿sí? Tenemos el hueso. Y acá se ve una partecita de atrás, ¿sí? Entonces más o menos yo ya tengo una idea de lo que tengo que hacer, ¿sí? Yo ya tengo una idea de lo que tengo que hacer. Y en el lateral tenemos el borde que se mete para adentro, hace un huequito, ¿sí? Pero bueno, eso lo vamos a ir viendo a medida que avancemos, ¿sí? Entonces yo ya sé toda la estructura como la tengo que hacer. Esto depende también, acá en la parte de atrás también hay un pedacito, esto depende también de la calavera que estés dibujando, ¿sí? Si vos elegiste el mismo modelo que dicho y hecho está en la descripción. Si querés descargarla está gratis, la imagen es de la página Pixabay que yo bajo de ahí en HD. Así que si lo podés bajar está en la descripción. Si vos elegiste esta calavera, estos patrones van para esta imagen en particular, ¿sí? Nosotros no estamos viendo la estructura de lo que sería la forma ósea general para dibujar una calavera, ¿sí? Estamos viendo la forma para dibujar esta calavera en particular en esta posición, ¿sí? De esto va a depender de cada calavera que vos vayas a dibujar. Acá tenemos también el huesito de la nariz. Entonces más o menos ahí tenemos algunas pautas que nos van a ayudar mucho. Y para lo último último tenemos la mesa, ¿sí? La mesa. Ahí. Acá tenemos el otro tablo. Bueno, pero eso ya es no tan necesario, ¿sí? Lo importante que queremos ahora es aprender a pasar este dibujo a nuestro formato. En nuestro caso es una hoja opalina que estoy usando de 2,40. Ahora lo que voy a hacer es sacar la calavera. La sacamos y posicionamos nuestro vidrio sobre lo que es la hoja, ¿sí? Esto también es una táctica para que puedas practicar y ahorrar papel, ¿sí? Puedes poner el dibujo, el vidrio sobre el papel y practicar todos los que quieran los bocetos más o menos como para tener una idea y no arruinar la hoja en sí, ¿sí? Practicas acá y no arruinas la hoja. Bueno, entonces yo ya sé más o menos la ubicación de las cosas. Obviamente el vidrio es un poquito más pequeño, pero bueno, no es necesario que sea exacto, exacto, pero más o menos si tenemos el tamaño central ya lo tenemos, ¿sí? Bueno. Ahora vamos a empezar a hacer nuestro boceto, ¿sí? Para eso ya tenemos esto. Ya visualizamos en qué parte tendría que ir de la hoja, ¿sí? Esto iría ahí. ¿En qué parte tendría que ir de la hoja? Ya visualizamos. Recordemos dejar los bordes. Ahora vamos a hacer los bordes antes de empezar a bocetear. Lo vamos a hacer con la regla. Y vamos a dejar los bordes prolijos, vamos a dejar el espacio en los laterales. Vamos a hacer un trabajo como corresponde, ¿sí? Esta es la calavera que hicimos en el directo en el canal secundario. Si te interesa también te la dejo en la descripción. Bueno, voy a dejar un centímetro yo. Voy a dejar un centímetro de cada lateral de borde. Si, marco abajo y marco arriba. Un centímetro. Esta regla se llama regla de corte, también es para cortar con el cúter. Y ahora marco en el otro lateral. es un A4, el formato que estamos ocupando. Ya tenemos nuestro marco bien acomodado, ¿sí? Ahora vamos a comenzar a hacer lo que es el boceto, ¿sí? Para eso lo que voy a hacer es ajustar la hoja con una cinta para que no se me esté moviendo. Si a vos se te despega y se te rompe el papel cuando usás la cinta, te dejo en la tarjetita un video que te va a ayudar a solucionar ese problema. Bueno, ahora volvemos al vidrio nuevamente, ¿sí? Ya que hicimos el margen, volvemos al vidrio y ya sabemos dónde tenemos que posicionarnos. Adentro del margen, ¿sí? De los márgenes dibujados. Ahora, yo ya sé más o menos en qué parte va a cada cosa, ¿sí? Yo siempre te aconsejo que intentes trabajar de esta manera para que ejercites. No solo te pongas a copiar, sino que ejercites tu forma de dibujar, que tratemos y le perdamos el miedo al error, que nos enfrentemos a los posibles errores de otra manera y si nos equivocamos no pasa nada, nos equivocamos y ya está, ¿sí? Pero es importante practicar el dibujo para no depender de ninguna estructura, de no depender de nada que no sea tu propia mano y tu propia percepción, ¿sí? Entonces, por eso, te recomiendo siempre que intentes dibujar, que intentes dibujar y ver de esta manera creo que es la mejor. Obviamente que vos podés probar otras siempre que no te cierres, no te cierres a una sola forma. Probá todas las formas que sean posibles, ¿sí? Entonces yo voy a empezar haciendo esta especie de círculo, empecé haciendo esta especie de círculo medio deformado, teniendo en cuenta las líneas que no voy a dibujar, no las vamos a dibujar, pero vamos a pensarlas mentalmente, ¿sí? Vamos a pensarlas mentalmente y voy a tratar de ubicar esta forma sobre mi papel, en este mismo espacio, ¿sí? Sacamos el vidrio, ya está, ya cumplió su tarea. Ahora vamos a empezar a hacer el boceto real, ¿sí? Recordemos que tenemos que imaginar las líneas de las mitades y sabemos que más o menos tenemos que hacer la figura, que es un círculo medio deforme, yo ya sé que llega más o menos a la mitad de la mitad y la mitad de la mitad, ¿sí? Nuestro espacio. Todo esto lo vamos haciendo con la mente, ¿sí? No vamos a dibujar las mitades, lo vamos a ir pensando, ¿sí? Yo sé que no llega al borde, no llega al borde de abajo, no puede llegar al borde de arriba, ¿sí? Empezamos por un círculo y vamos a ir acercándonos a la posición, yo sé que los laterales son un poco más planos que lo que... Vamos a pasar a un 4B. Estoy trabajando con un 2B, pero vamos a pasar a un 4B para que se pueda ver lo que estoy haciendo, ¿sí? Ustedes trabajen con un lápiz 2B o... Yo siempre les recomiendo el 2B porque después es más fácil de borrar y es más fácil de que pigmente. Bueno, entonces yo más o menos ahí tengo el primer círculo medio deformado, tengo que llegar todavía a la parte, a los diseños, a los detalles de nuestra calavera. Ahora, yo sé que la parte de arriba estaba más en punta, ¿sí? Empiezo a la parte de arriba más en punta, ¿sí? En el centro más o menos era y después bajaba, bajaba un poco, ¿sí? Siempre tengo en mente la imagen de referencia y el boceto que hicimos en el vidrio, ¿sí? Ahora yo sé que en el borde de este lateral era bastante recta la parte, ¿sí? Empiezo a enderezar. Sí, empiezo ya a cambiar el boceto, el círculo, empiezo a cambiarlo, ¿sí? Entonces ya tengo este borde, sé que esto va para adentro. Del otro lado sabíamos que tiene una forma particular, también se metía para adentro, se metía más o menos para adentro hasta esta altura aproximada y acá tenía la parte de lo que es el pómulo y se metía para adentro nuevamente, ¿sí? Recordemos que la parte de los dientes iba más o menos a esta altura. Siempre vamos pensando en términos de más o menos, ¿sí? Fijándonos en las líneas mentales que dividen nuestro plano. Al principio todo es más o menos y después se va afianzando. En este caso yo sé que esta parte empezaba a la altura aproximada donde nacían los dientes, ¿sí? Entonces yo sé que esta parte empieza más o menos a la altura aproximada donde nacen los dientes y acá teníamos el otro pómulo en diagonal y que bajaba, ¿sí? Y acá se iba al otro diente, ¿sí? Más o menos algo así era. Siempre vamos a ir de más a menos, ¿sí? O sea, vamos desde lo más básico hasta lo más detallado, ¿sí? Ahora, vamos a los ojos. Yo sé que los ojos más o menos tendrían que estar a la mitad de la parte en vertical, ¿sí? Dividimos la parte vertical en la mitad más o menos a esas alturas. Yo sabía que tenían que estar y después yo sé que el ojo de la derecha estaba de la mitad horizontal. La parte horizontal la dividimos a la mitad entonces yo sé que el ojo derecho estaba más o menos en este espacio, ¿sí? Entonces estaba más o menos en la mitad horizontal por este lado tratemos de pensar en las líneas guías y tratar de copiar la forma, ¿sí? Vamos agrandándolo de a poco para llegar al tamaño que queremos más o menos a esta altura era algo así la cuenca del ojo primero yo creo que era por ahí aproximadamente y ahora voy a intentar darle la forma más parecida pero ves que primero lo ubico en el lugar y después intento de hacer la forma parecida, ¿sí? primero la forma básica la más aproximada y luego empiezo a intentar que se parezca un poco más recordá tener la goma siempre ahí a disposición y ahora el otro ojo el otro ojo tengo las mismas guías tengo la línea vertical imaginaria y tengo la línea horizontal imaginaria de la mitad así que yo sé que más o menos tienen que quedar a la misma altura también ese es otro punto que que nos ayuda yo sé que no tiene que llegar al borde yo sé que tiene que entrar un poquito dentro del pómulo o sea, son todas pequeñas cosas que me van diciendo a dónde voy a ubicar el ojo la cuenca del ojo ya sé, ya sé que no tiene el ojo veo las líneas si veo que esta línea está vertical inclinada para la derecha o inclinada para la izquierda ¿sí? observemos bien eso ¿sí? observemos cada detalle marco la parte de abajo intento que se parezca lo más posible no somos impresoras no te desesperes si no te queda idéntico más o menos ahí tengo la segunda cuenca ahora voy a fijarme en cuanto a tamaño si quiero agrandarla un poquito más que quede lo más parecido posible a la primera siempre respetando la posición ¿sí? porque depende de la posición lo vamos a ver distinto desde la perspectiva que tengamos ¿sí? pero el tamaño más o menos tiene que ser parecido porque el ojo es de la misma persona bueno más o menos ahí ya tenemos la segunda cuenca ahora vamos a ubicar la muequita de la nariz que iría por acá aproximadamente más para la derecha que para la izquierda por ahí más o menos será la cosa y ahora vamos a hacer el corazón invertido que es la nariz la nariz sabemos que pasaba más o menos por la mitad llegaba a la mitad pero no traspasaba el ojo ¿sí? no traspasaba el límite del ojo entonces ahí tenemos otra pauta ¿sí? tratemos de buscar pautas en todo lo que vemos del otro lado del otro lateral de la nariz y acá tenía una parte para abajo ¿sí? y acá teníamos una parte interna que vemos ya más o menos ahí tenemos la estructura básica de la calavera ahora vamos a empezar a pulir un poco más yo sé que acá tengo una parte del hueso acá teníamos en la parte trasera teníamos también un pedazo de hueso que se ve de la parte de atrás acá tenemos otro pedazo de hueso que se ve de la parte de atrás ya acá tenemos el diente empezamos a dibujar el borde del diente la parte de arriba de la raíz que se ve ya empezamos con los detalles empezamos a bajar acá tenemos el espacio para un diente para el segundo diente y yo sé que acá más o menos está el hueco de la raíz del diente tenemos acá otro hueco más grande sí en el medio miren faltó el del medio al chiquito hay que prestar mucha atención a cada detalle tenemos acá la raíz del diente del medio que no es el frontal sino el de al ladito y acá va el otro el colmillo el del diente del colmillo que es más grande la raíz ahora este es el de frente acá está el del otro lado de frente también y acá es como que no lo llegamos a ver bien pero por la perspectiva lo vemos un poquito más o menos ahí y acá tenemos la muela que se ve una especie de pedazo de muela subimos le damos la curvita necesaria doblamos y hacemos la parte de atrás que se ve que baja un cachito y acá empezamos a pulir ya empezamos ya ven que ya empezamos con los detalles vamos subimos hacemos acá otro pedazo de hueso que se ve ahí que nos llega hasta la altura del ojo hasta ahí más o menos llega después subimos y acá está la parte de la sien y del otro lado vemos la parte de lo que sería la cabeza ven como ya fuimos modificando el diseño desde el cual partimos ahora voy a corregir la parte de arriba si la parte de arriba yo hice la mueca esta muy arriba voy a empezar a hacer la curva más abajo hago la curva más abajo recorto el pedazo que me sobra digamosle le doy la forma más parecida a lo que estoy viendo y ahora voy a evaluar del otro lado del otro lado tengo la cuenca del ojo vamos a hacer la revisión si lo queremos dejar así o queremos modificar quiero modificar un poquito la forma en este caso quiero modificar la forma un poco estoy todavía con el 4B presiono más las líneas que van a quedar hago la curva esta parte me gusta como está la compro esta mueca de acá la veo muy en el centro la voy a correr un poquito más a la derecha estamos haciendo la revisión final antes de empezar las sombras después el ojo el de la derecha vamos a revisar a ver qué qué es lo que nos quedamos qué es lo que modificamos si esta parte también me gusta como está bajo un poco en el lateral me gusta acá pero tengo que hacer una leve curvita para la parte interna esta parte está bien es aceptable bajo ahora voy a revisar la nariz la nariz qué pasa la veo muy chica entonces yo sé que la tengo que agrandar un poquito la cuenca de la nariz la tengo que agrandar un poquito voy dándole la forma y a medida que le doy la forma también la agrando voy agrandándola ya tengo ya tengo el dibujo principal me baso de ese dibujo principal para hacer las modificaciones y agrandarlo si del otro lado también la agrando un toque pero no la agrando para la derecha porque está bien ubicada el espacio ahí le faltaba de este lateral hago los cortes ahí del hueso que tiene parecido no quiero que sea idéntico pero quiero que sea parecido acá tenemos el cartílago donde nacería el cartílago ahora vamos a borrar lo que no corresponde las líneas que modificamos para que no sea un mejunje de líneas bueno ahí tengo más o menos me voy acercando al boceto ahora tenemos que seguir modificando vamos a ver de este lateral de este lateral sé que tengo la marca de la 100 vamos a ir puliendo de a poco si esto no lo dibujamos en el vidrio ya lo estamos dibujando directamente en nuestro modelo tengo el hueso de acá de la 100 que baja y dobla hacia el otro hueso si esto me gustaría que vaya más al borde es observar mucho nuestro modelo y tratar de hacerlo lo más parecido posible en nuestras posibilidades y no ponerse mal si no sale parte del proceso equivocarse bueno ahora voy a revisar la parte inferior a ver si me gusta esta parte la modifico en cuanto no me guste algo lo modifico doblo acá más o menos ahí tenemos nuestro boceto bastante casi acabado vamos a darle más formita a la muela vamos a hacer con acuarelas esto en vez que agrande un cachito más la muela la agrande un toque acuarelas y lápiz de colores y marcadores me fijo en la parte inferior las partes que hicimos de donde nacen los dientes a ver si tenemos que modificar algo o no vamos modificando de a poquito siempre mirando y corrigiendo este ojo lo voy a agrandar un poquito más ven que a veces es como que uno dice esto ya me parece que quedó bien pero una vez que agrandas una parte te das cuenta que por ahí le falta otra parte a otro pedacito hay que prestar atención en cada cosa una cosa que agrandamos puede hacernos modificar el resto bueno así de a poco vamos llegando al diseño final ahora voy al lateral este lateral donde nos habíamos quedado recordá que si vos estás trabajando con grafito es bueno que pongas un papel intermedio como para no arrastrar el grafito porque se embarra todo entonces es bueno tener el papel intermedio para apoyar la mano no solo para que no se te embarre el grafito sino como para que la grasa corporal no haga que la hoja se ensucie bueno en el lateral lo que voy a hacer es revisar el borde ver si veo que hay algo que cambia o modifica o tiene una leve curva si me voy fijando en eso ven que le voy haciendo la inclinación los huesos no son perfectos no son rectos específicamente en todo entonces es bueno darles un poquito de movimiento siempre observando en nuestra referencia si como saben yo siempre les digo que no hace falta aprenderse los nombres de los huesos pero más o menos saber dónde están y cómo son es necesario para poder hacer un dibujo más o menos realista si queremos hacer un dibujo realista ahora lo que voy a corregir es la parte de arriba de la cabeza la parte de arriba de la cabeza tiene que quedar la parte más ancha más o menos en el medio arriba de la nariz ven si bien yo ya la había corregido ahí lo vuelvo a corregir no queda definitivo hasta que me convence me tiene que convencer la calavera me tiene que convencer bueno yo creo que ahora dentro de los parámetros posibles estamos en lo que queremos borramos las líneas que no van más o menos vamos borrando y ahora lo que vamos a hacer es con el grafito vamos a ubicar las sombras y luces si este boceto nos ayuda a luego saber en dónde tenemos que ubicar las luces y sombras para pasar el dibujo lo que hacemos es damos vuelta a la hoja y le pasamos grafito así por todos lados después ponemos el grafito sobre el papel que vayamos a usar al revés lo giramos y ponemos el papel que vaya a ser el dibujo el papel de grafito y arriba esto y remarcamos y ya pasamos el dibujo al lugar donde queremos que vaya ya pasamos el dibujo al lugar donde queremos que vaya vamos a ubicar las sombras y luces para tener una guía aproximada de lo que tendríamos que hacer luego con las acuarelas lo primero que voy a hacer va a ser ubicar la parte más oscura del ojo que está no en el borde está más adentro la parte más oscura del ojo está más adentro todavía estoy trabajando con el 4B la parte más oscura del ojo está acá aproximadamente ves que primero hago todo esto es un sketch es un sketch sin mucho detalle por el momento luego lo vamos a pasar y vamos a hacer un trabajo más detallado después el otro ojo la parte más oscura del otro ojo donde está está en este sector la parte más oscura del otro ojo por la perspectiva en la cual nos encontramos está en este sector se va aclarando y acá tenemos como una mancha acá también tenemos alguna mancha pero bueno vamos haciendo de a poquito esta parte también está oscura no tanto pero está oscura empezamos a separar los volúmenes de esta manera interceptamos líneas horizontales con diagonales acá también tenemos oscuridad toda esta parte iría más oscura y acá tenemos ciertas manchitas que vemos la parte interna del hueso en algunos sectores después acá también tenemos oscuridad vamos separando los planos generando los volúmenes tenemos oscuridad oscuridad todo en donde irían los dientes en las cuencas de los dientes oscuridad en esta zona recordemos desde dónde viene la luz ¿si? desde dónde viene la luz ¿dónde toca la luz? tenemos un brillo que viene desde este sector ¿si? entonces la luz más potente está más o menos a esta altura viene desde arriba hacia la desde la izquierda hacia la derecha y de atrás tenemos otra luz ¿si? entonces todos los sectores más brillosos están ubicados dependiendo de dónde viene la luz acá tenemos un poquito de sombra ya acá estoy graduando el lápiz para no apretar tan fuerte ubico el brillo donde no pinto está el brillo está la zona frontal que es plana más plana que que los laterales es que no me fijo en hacer tanto detalle ¿si? sino como que voy de a poco voy de a poco sumando sombras podemos ir desenfocando la vista para ver las oscuridades acá tenemos otro brillo acá tenemos una leve leve hundimiento en este sector esta parte que va más atrás está un poquito más oscura por lo que está hundido ahí por lo que está hundido está más oscuro ¿si? allá atrás tenemos otro brillo mi mano no está apoyando si apoyo la mano pongo el papel pero es mejor tratar de no apoyar la mano ¿si? ya sé que es difícil ya sé que es incómodo pero es necesario que vayamos intentando acomodarnos para poder lograrlo la parte de atrás esta parte es más oscura acordémonos cuál es el plano que está más adelante acá tenemos como una especie de hueso que se ve más ahí está el hueso más oscuro y el hueso más adelante acá tenemos la otra muela esta zona tiene un poco de sombra esta zona no tiene tanta luz la parte de abajo está bastante oscura y no solo está oscura sino que está difusa acá tenemos también sombra en el borde del ojo tiene como como un relieve ¿si? las cuencas de los ojos tienen como un relieve entonces tenemos que tratar de generarlo siguiendo el movimiento del dibujo que estamos haciendo ¿si? acá como viene la luz de allá acá tenemos un poco más de sombra acá también tenemos oscuridad ya es la segunda capa que estamos dando en algunos lugares de sombra ¿ves? como que vamos de a poquito vamos sumando capas de oscuridad acá también tenemos la misma parte de protuberancia la tenemos de este lado también ¿si? recordá suscribirte y darme like si te estoy ayudando de alguna manera o si te estoy entreteniendo por lo menos si te hago compañía regálame un like porque hago estas clases con muchísimo cariño y esfuerzo acá tenemos la unión de uno de los huesos empezamos empezamos a hacer más oscuridad en detalle a marcar más fuerte las oscuridades miren miren que me olvidé de hacer la mesa no me olvidé pero todavía no la pusimos la mesa igual la mesa es bastante simple ya sabemos que sale un poquito más arriba del pómulo nunca fue tan fácil construir una mesa y que viene desde acá bueno ahí ya está la mesa vamos viendo en qué parte vemos oscuridades tratando de copiar el relieve lo más posible intentar que coincidan fijate que los brillos brillos son muy brillosos pero lo blanco lo que no tiene brillo no es blanco si entonces lo que no es brillo tenemos que tratar de ocultarlo un poquito si de aplacar un poco el blanco del papel con una capa suave podemos optar con un lápiz 2B si no todavía no tenés en la mano la costumbre de ir aflojando tanto el lápiz si puedes ir cambiar al lápiz 2B y hacer los brillos más claros hacer la parte más clara que no sea brillo eso ahí se me trago pero ustedes me están entendiendo lo que estoy queriendo decir si no lo blanco no los brillos potentes sino lo que es intermedio la luz neutral ahora podemos pasar a un lápiz más oscuro ya sea un 6B un 8B un 12B el que vos quieras más oscuro para empezar a generar más contraste en lo que es el tono de luz y el tono de oscuridad yo voy a agarrar un 8B un 8B para empezar a oscurecer más las zonas más 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 oscuras trato trato siempre de seguir lo que estoy viendo seguir las formas no es que pinto directamente no yo sigo oscureciendo y sigo la forma de lo que estoy oscureciendo si yo voy pensando voy pensando que tengo acá que tengo acá acá tengo la cuenca del ojo que es una cuenca es redonda la cuenca del ojo si entonces tengo que tratar de copiar la forma y que la oscuridad sea coherente si intentemos que la oscuridad sea coherente con lo que estamos haciendo siempre intentamos mantener la coherencia en la vida y en los dibujos cuando hacemos realismo si hacemos otro tipo de dibujo podemos jugar más pero si hacemos realismo tenemos que tratar de mantener la coherencia voy rotando el lápiz el borde de la oscuridad tiene que ser difuso entonces voy aflojando a medida que voy a la parte más clara quiero que esté oscuro pero que sea difuso el borde también se puede optar por el tema del difuminado podemos hacer el difuminado a mi me gusta de esta manera por eso lo hago así nada más vamos a hacerlo si queremos alguna de las manchitas que podamos apreciar tampoco sin tanto detalle tampoco con tanto detalle eso quise decir bueno ahora vamos a la nariz también lo mismo oscurecemos la parte más oscura vamos a hacer también vamos fijándonos en nuestra referencia en la parte donde tenemos más oscuridad e intentamos hacer más o menos parecido ahora que ya ubique la oscuridad puedo presionar un poco más en las zonas que quiero que estén un poco más potentes vamos a la otra cuenca del ojo empezamos a ubicar la oscuridad también de la misma forma también está activado el supertanks si querés abajo del video vas a encontrar un corazón que es para ayudarme a seguir creando estas clases gratuitas supertanks desde ya te agradezco vamos a oscurecer también la manchita esa que vemos ahí que es un pedazo de hueso faltante cuando intentamos siempre saber lo que estamos dibujando es como que lo podemos dibujar mejor al intentar saber y descubrir lo que estamos haciendo podemos hacerlo mejor sabemos que la luz viene desde acá desde acá viene la luz entonces yo sé que esta parte es más oscura porque de este lado tiene más luz o sea no es todo porque sí no copiamos porque sí sino que vamos analizando lo que hacemos alternamos los trazos de un lado para el otro son capas de trazos para un lado y después otra capa de trazos al revés para generar más potencia empiezo a oscurecer un poquito más la parte de la nariz de nuestra derecha empiezo a generar un poco más de volumen después nos vamos a ir fijando en qué parte sentimos que necesita un poquito más acá tiene como una quebradura o un pedazo de hueso puede ser que sea el hueso la unión del hueso vamos a intentar que se parezca no hago una línea recta sino como que hago una línea medio quebrada y si tiene de un lado a menos que sea una herida tiene que tener del otro me fijo del otro lado a ver si la tiene si la tiene lo hacemos siempre nos fijamos si descubrimos algo que tiene de un lado hay que fijarse si lo tiene del otro si supiéramos los nombres esto ya no tendremos que fijarnos porque ya sabemos pero como no lo sabemos tenemos que fijarnos a ver si está para hacerlo o no empiezo a oscurecer las partes más más oscuras siempre prestando atención a mi referencia si hay que sacar punta al lápiz se le saca es importante que tengamos la herramienta para trabajar y que no nos esté molestando por eso si tenemos que sacar la punta la sacamos ahora es cuando el sketch se empieza a transformar en un dibujo ya se empieza a transformar en un dibujo por la cantidad de detalles que empezamos a hacer recordá igual que esto lo vamos a hacer con acuarelas así que esto solamente es la previa el trabajo de conocimiento del del modelo el estudio de campo de lo que vamos a trabajar es lo que estamos haciendo ahora conociendo a nuestra calavera haciéndonos amigos es la segunda calavera que yo hago este mes con el mismo modelo así que fíjate que puedes hacer practicar varias calaveras antes de hacer la definitiva eso siempre siempre podemos practicar varias veces antes de quedarnos con las que nos gusta más si quedamos con las que nos gusta más empiezo a oscurecer a ver si encuentro alguna grieta como estoy encontrando acá acá encuentro que tiene una grieta ahí que va por acá y baja ya tengo otra característica importante en mi calavera acá también tenemos otra grieta todos tenemos estas calaveras con sus diferencias obviamente la cantidad de detalles ya depende de lo que tengas ganas de hacer ya el trabajo en este momento está como bastante avanzado ya se podría tomar como referencia para hacer la acuarela ya lo podemos tomar ya no es necesario avanzar más lo que hacemos de ahora en adelante es por simple gusto que ya está ya estamos disfrutando del proceso ya es como que estamos más relajados en esta parte si al principio tenemos que tener que estar fijándote el diseño todo acá es como que uno ya se suelta y empieza a colorear bueno no es colorear es a hacer las luces y sombras los volúmenes pero por simple gusto a disfrutar del proceso bueno ahora voy a ir saltando yo voy a ir siempre voy saltando de un lado a otro porque a mi me gusta trabajar en el todo entonces siempre me voy a ir fijando que veo de este lado que veo de aquel lado y va a ir apareciendo de a poco algunos lugares que me van a decir vení para acá necesito que hagas esto el dibujo mismo te lo va a pedir si el dibujo te pide dame acá oscuridad dame acá luz dame acá así esa es la magia del dibujo es tan increíble a mi me me transporta el dibujar no sé ustedes que sienten cuando dibujan que sienten que es lo que les pasa bueno voy al otro lado también empiezo a generar la oscuridad recordemos que de este lado está la sombra si en la derecha tenemos la sombra que sienten acá también tenemos más oscuridad ahora vamos a la parte de arriba, ya vamos, ya vamos a la parte de arriba vamos a oscurecer también en la sien del lado de la derecha recuerden que tranquilamente se puede difuminar, yo no lo hago por gusto personal pero acá no condenamos ninguna manera de dibujar todas son válidas estamos hablando del dibujo, porque después viene el coloreado, ahí ya es otra cosa para colorear es otra cosa pero en este momento estamos hablando de lo que es el dibujo dibujar voy a empezar a ubicar la sombra en la parte del cráneo bueno, todo es cráneo, ¿no? en la parte superior de la cabeza me acomodo para trabajar cómoda siempre es importante que trabajes cómodo que no trabajes todo torcido que trabajes de una forma que puedas hacer lo que quieras hacer y que no se te dificulte más de lo que ya es de por sí yo te recomiendo siempre que ocupes un atril para dibujar a 45 grados ya para pintar es diferente, ¿sí? pero para dibujar, para colorear es diferente pero para dibujar necesitas ver el trabajo de frente para no deformar las posiciones de los objetos, ¿sí? y darte cuenta bien de los detalles, ¿sí? si vos lo haces acostado con el dibujo acostado es como que el dibujo va a quedarte medio deforme por la perspectiva en la cual vos estás mirando el trabajo por eso siempre que vamos a dibujar cuando estamos dibujando necesitamos que esté el atril en 45 grados hacia vos que tengas o 90 90 grados bien de frente al dibujo si no se puede, bueno, 45 pero lo ideal es tenerlo bien de frente para poder ver el dibujo sin que se te deforme sí y después para colorear si ya para colorear te puedes relajar un poco y ponerlo más acostado no pasa nada porque ya no vas a deformar tanto ¿sí? ya el boceto ya lo tenés hecho ya es distinto igual para cuidar tu espalda siempre es conveniente que sea 45 grados pero bueno, es vital a la hora del boceto después puede cambiar también tiene como unos puntitos ahí en la parte del hueso algo extraño acá pero no nos vamos a gastar en hacer esos detalles no por lo menos ahora después con la acuarela tal vez lo hagamos pero ahora no y digo tal vez porque no lo sé ya saben que nos fijamos en el momento lo que queremos hacer no nos atamos no nos atamos a lo que pensamos antes en el momento vamos a decidir qué es lo mejor y qué es lo que sentimos ganas de hacer ahora estoy empezando a oscurecer un poco más en el lateral como decía Bart un poco más un poco más ¿te acordás? ¿de qué capítulo es eso? oscurezco más en el interior de la nariz aparte cuando vos ya sabés dibujar lo que es un cráneo después cuando vayas a hacer un retrato te vas a dar cuenta que estás dibujando el cráneo al hacer el retrato estás dibujando el cráneo ¿sí? entonces ya te ayuda este ejercicio te ayuda para cualquier cosa que quieras hacer por eso ponemos esta clase dentro del curso intermedio de dibujo si bien no es la continuación de lo que estábamos haciendo sirve muchísimo después continuamos con las naranjas también nos oscurecemos un cachito más acá bueno y los brillos los podemos sacar con la goma podemos sacar la cantidad de brillos que queramos en los lugares obviamente donde correspondan pero ya básicamente tenemos nuestro cráneo dibujado ah, vamos a hacer la sombra que proyecta en la mesa ¿sí? la sombra que proyecta en la mesa vamos a ir viendo como lo como lo vemos siempre viene al contrario de la luz ¿sí? viene al contrario de la luz entonces si decíamos que la luz viene de ahí la sombra tiene que estar hacia la derecha un poquito más para la derecha ¿sí? de lo que está la calavera toda esta zona sería zona de sombra cuando hagas la sombra trata de direccionar los trazos hacia donde va la sombra ¿sí? eso te hace que quede un poco más armónica la sombra en sí está el borde de la mesa y ahora de este lado vamos a agarrar el lápiz 2B o el 4B en mi caso agarré el 4B no es importante que sea el 4B sino simplemente quiero aplacar un poco el blanco de lo que es el papel de la mesa vamos a aplacar un toque ¿sí? porque si yo aplaco el blanco resalto más los brillos si yo dejo todo el papel en blanco no resalto los brillos ¿sí? en el fondo también vamos a aplacar un poco el blanco del papel para sacar para adelante a la calavera al oscurecer el fondo hacemos que la figura pase al primer plano tratemos de respetar los bordes ¿sí? después si nos pasamos con una goma limpiamos y listo sin apurarme no me apuro es la clave en no apurarse ¿sí? no me estoy fijando en la referencia acá ya para hacer el fondo como les comenté va a ser simplemente oscurecer un cachito para sacar el blanco del papel nada más no voy a entrar en el detalle lo que a mí me interesa que se resalte es la calavera y ahora hago unas líneas a la inversa de las que hice mi mano no está apoyando en el papel está en el aire es importante que no toques el papel porque vas a arrastrar todo aunque tengas el guante lo vas a arrastrar igual ¿sí? refuerzo un poquito más la sombra no mucho no quiero que esté tan oscuro porque tiene que estar más oscura la calavera ¿sí? siempre voy pensando en cuál es la oscuridad total la oscuridad más fuerte cual quiero que sea ¿sí? puedo retocar un poquito los bordes y ahora con una servilleta papel higiénico servilleta lo que tengas vamos a difuminar el fondo voy a agarrar la servilleta la voy a doblar la voy a volver a doblar la voy a volver a doblar la voy a volver a doblar y la voy a volver a doblar hasta quedarme en una puntita presiono con cuidado de no tocar la calavera voy al otro lado giro horilleta para que esté limpia, nuevamente hago la puntita pero esta vez con más delicadeza en la parte que está bien contra la calavera la calavera no la difumino, estoy difuminando todo lo demás primero difumine la parte más clara y ahora estoy difuminando la sombra para que la parte de la sombra no me oscurezca la parte clara la parte clara me faltó, gire el papel, ahora vuelvo la sombra puedes usar el difuminio también si tenés ahora el 8B para remarcar algunas partes más oscuras separar planos de vuelta la servilleta y ahí tenemos nuestra calavera, espero que hayas disfrutado la clase, recuerda suscribirte y regalarme un like si no has ido a la tele Y bueno, nos vemos muy pronto Te dejo un beso enorme Que tengas excelente día, tarde y noche